El Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, suscribieron un documento conjunto para condenar el extremismo religioso, rechazar el aborto, la eutanasia y por la defensa de las mujeres, esto en el marco de la visita oficial que realiza su santidad a los Emiratos Árabes Unidos. Los líderes religiosos condenaron de manera tajante el terrorismo tanto en Occidente como en Oriente y enfatizaron que este no se debe a la religión, sino a las interpretaciones incorrectas de los textos religiosos, a las políticas de hambre, de pobreza, de injusticia, de opresión y de arrogancia. Asimismo, urgieron por la necesidad de interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del abastecimiento de dinero, armas, planes o justificaciones, e incluso la cobertura mediática y considerar todo esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. El texto titulado, Documentos sobre la hermandad humana por la paz mundial y la convivencia común, es un hito en las relaciones entre el cristianismo y el islam. Previo a este evento, el Papa se trasladó al Palacio Presidencial, en donde se reunió con el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Sayed al-Nayan. Más tarde, el Papa se trasladó a la gran mezquita del jeque Sayed, en Abu Dhabi, en donde mantuvo un encuentro privado con integrantes del Consejo Musulmán de Ancianos. Cabe recordar que esta es la primera gira de trabajo de un líder de la Iglesia Católica en la península arábiga, Notimex.